Rafa de los Artes Rafa de los Artes Rafa de los Artes no a las ideales que tú has pensado de ficción, sino a las localizaciones reales. Y a mí había una que me parecía que tenía que salir, que era fundamental, que eran las burgas, y además incluso que fuese un momento importante de la película. Y efectivamente lo localizamos, y yo creo, a ver cómo se nos va, pero creo que esta va a ser precisamente una secuencia bastante icónica. Incluso tenemos a la foto fija muy pendiente del tema, por si de aquí puede salir incluso el cartel de la película o algo por destino. Es mediada la película, los personajes vendrán aquí, yo creo que aquí es donde por fin les unirá una amistad que no se va a romper ya nunca más.